3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 y 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 no entonces nos vamos a dividir ahora estamos aquí y nos vamos a dividir un poco un poco un poco vamos a ir al 2019 vamos a ir ahora vamos a hacer un parashuita y el parashuita y el parashuita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!